Compañeros, quiero comentar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y distintiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de Italia quisieron honrarme en el histórico cariño abierto por dentro de adentro. Ya en aquella misma tarde maravillosa que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debería cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro pueblo. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia, mi reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión. En forma irrevocable y definitiva, he presentado durante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro Jefe Supremo, el General Perón. Declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva.